Ahí Jajaja Video Julialo Quiero ver la foto Julialo Uy Lo bajaste Ya que duro Uy que poquito Como era Como era Un polvo de pato Pero Bajate más abajo No, cerote, ahí está No, aquí tiene que ser Por eso, bajate más abajo Jajaja Ya estuve allá Ya estuve allá